El momento más oscuro de los destrampados, la pelea por la que los corrieron de TV Azteca. Justo cuando eran los payasos más queridos de México, protagonizaron una pelea con policías que les costó un veto de la empresa por un gran periodo de tiempo. Te guste o no te gusten los payasos, seguro has escuchado el nombre de los destrampados en alguna ocasión. Durante muchos años fueron de los personajes más queridos de la televisión, pero su carrera no es impecable. En 2018 protagonizaron una pelea contra policías de tránsito de la Ciudad de México, que ocasionó que los vetaran de TV Azteca por un tiempo. Gracias a un programa llamado The Huevos Podcast, se recordó el incidente que protagonizaron los destrampados hace casi seis años. Frank Mercurio habló con Luis Fernando, antiguo compañero de los payasos de Enamorándonos. Ahí mencionaron que por ese pleito, con las autoridades de TV Azteca decidió separarlos de todos los proyectos en los que participaban, incluida su participación en Venga de Alegría. Durante dicho podcast también mencionaron que la pelea y el veto de TV Azteca también provocó una ruptura al anterior al integrado de los destrampados, al grado de tener disputas por los derechos de algunas presiones que se hicieron a lo largo de los años. Según se relató en el podcast, antes mencionados, los destrampados y Jonathan del programa Enamorándonos estaban circulando en una motocicleta por el Ángel de la Independencia, en sentido contrario a la circulación habitual. Los policías de tránsito se percataron y trataron de detenerlos, pero ellos hicieron un caso omiso y generaron una persecución aún más grande. Una vez que lograron detener a los payasos, su staff de acompañantes y los policías comenzaron a confrontarse, y la pelea escaló hasta los golpes. En el video que circula en redes sociales se aprecia cómo es que los elementos ininformados se golpean con las personas que presenciaron la detención. Se mencionó que esa pelea se la atribuyó completamente a los destrampados, aunque quien realmente golpeó e hizo más ademanes contra los policías fue Jonathan. Tras el incidente, el caso se hizo mediático y TV Azteca no tuvo más remedio que vetarlos por un tiempo. Su sanción se dio a mediados de 2018 y regresaron a la empresa hasta mayo del 2019. Los destrampados es un grupo de payasos conformados por Joss y Oscarín, pero ¿sabías que este no es un nombre real? Estos hilarantes personajes se llaman Joss y Oscar Gutiérrez. Respectivamente, son hermanos y comenzaron su carrera en Iztapalapa. Sus bromas y humor llamaron la atención de TV Azteca y los integraron a su equipo. Sus primeros acercamientos con la comedia fueron en la infancia. Su padre les ponía los programas de Cepillín o Capulina. Así se empaparon de humor y posteriormente hicieron su carrera de ello. Actualmente tienen 43, Oscarín y 40 Joss y son de los payasos más queridos del país. Actualmente siguen como elementos de TV Azteca y su pelea de hace 6 años ha quedado en el olvido, al menos, para los ejecutivos que les brindan una oportunidad más en la empresa. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.